MIGUEL EXTENDO DE CASA LUNIA Quiénsalo, 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 papi Aja, químelo, químelo Un poquito, un poquito, un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito por allá Muévame todo ese bujito, mami, todo eso muévame, todo eso Ok, tenlo, 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 tenlo Oye, ven, ven ¿Y qué dice tú? Aja Aja ¡Ni no le chame, voy a cuna! Muévame todo mami, muévame todo mami, muévame todo mami 잊o, ay, ay Oh, we Tele, hey,źたい, hey T winds Te voy soon ¡Muy! ¡Muy! Yo quiero que me digan un fuerte abrazo a esta chica ¡Excelente mi amor! ¡Excelente! ¡Vamos a dejar más mujeres! ¡Necesitamos más mujeres aquí! ¡Pero son mis redes! ¡Muy! ¡Y qué dice el público? ¡Muy! ¡Muy! ¡Tierran los palos! ¡Súbelo! ¡Tierran los palos! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Márenlo! ¡Márenlo! ¡Tierranlo! Quiénvenlo, 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 ¡Abi! ¡Presa! ¡Ay, ay! ¡Ay! Yo fui a la verdad de mi miradora 0% Ok, público, ahora, yo quiero que ustedes me dicen en el ganador, ¿qué nos hizo mejor? ¡Qué mala, oyó! Número 1, número 2 y número 3 ¡Aplausos y gritos para el número 1! ¡Aplausos y gritos para el número 2! ¡Aplausos y gritos para el número 3! ¡Número 1! ¡Número 2! ¡Sí! ¡Sí! Fuera, fuera, fuera La bumbaracha, la bumbaracha, ya no puede caminar Ok, ahora, ahora los dos, los dos, los dos Miren, Jackie, ¿qué se parece? Uno de ustedes va a ser una mujer, yo no sé quién es Exactamente, uno de ustedes va a ser una mujer Entonces, yo quiero que me den percusión a ellos dos Para que el público observe a ellos dos quién mejor lo hace Puse a agar, quiera la camisa, lo que es que agarre la cuerda Percusión Percusión Y no van a dejar la vida, ¡pule con la hueva, la hueva! ¡Bule con la hueva, la hueva! ¡Vale con la mano de cintura! ¡Déjate saltar con la grasa, por lo pobre! ¡Y qué dice el público! ¡A la hueva, la hueva, la hueva! ¡Vamos, a ver quién te abre lo cito! ¡Vamos a ver quién te abre lo cito! ¡Agárrelo! ¡Agárrelo! ¡Apriételo! ¡Súquelo! ¡Viste para el público! ¡Agárrelo! 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 ¡Súbaselo arriba! ¡Súbaselo arriba, papá! ¿Cómo dices? Tenta y que es el público si es el ganador si o no aplauso para el número 1 grito para el número 2 número 1 número 2 se nos ganó vamos a partir la canción vamos a dar la mitad la 1 o 2 ¿qué hago? ¿me quito la ropa y te doy un vestido de ropa? ¿qué me da el vestido de ropa y te doy un vestido de ropa? ya aquí, ya aquí ¿te lo vas a estar en el script? se me acaba de ocurrir algo ¿qué? es que mi mente ocurre o sea, que dobló la cabeza ¿en qué pensaste? tengo algo aquí que me está me tiene fuera de onda yo necesito pónense de frente nada, dale suerte para ningún lado yo solo quiero fiebres que se me van a ir hasta el piso a ver quién hacen más ricos los fiebres correcto a ver quién va a ir los fiebres ricos vamos a ver quién va a hacer mejor el fiebre el que haga el mejor el fiebre ese se va a ir a la camiseta ya que el público dice que no va a ir pero se tiene que ir hasta el piso para abajo para abajo hasta el piso el piso el piso el piso el piso yo te voy a ir hasta el piso yo te voy a decir una cosa yo como dos que hago me quedo dormida en la noche Jackie Jackie él se pudo ir hasta el piso miren la cancioneta que ancha y miren la de él sobranita ok entonces ¿quién se lo lleva? ¿quién se lo lleva? ¿el número uno o el número dos? ¡Número uno! ¡Número uno! el número dos ok vamos a ver papi gracias gracias chicos gracias por participar ok entonces ¿dónde están los candidatos? oye como dice ok gracias 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 y todo el público recuerden que pude comprar su cilindro dividir su camiseta de la selección y de su equipo preferido la gorra con la H y el nombre de chicas aquí están nosotros vamos a estar tomando fotografías ahí en la parte de atrás creo que están fotografías ahí voy a estar prendiendo la gorra la camiseta el cilindro y el dividir lo que quiero que hagas un lindo recuerdo esta tarde gracias a los organizadores de este hermoso festival latino gracias por hacer posible que chicas de la selva estuvieran aquí con todos ustedes nos despedimos nos le decimos un abrazo el próximo año si Dios así me permite estaré nuevamente aquí compartiendo con todos ustedes las consentidas y Honduras de ser la nombre de chicas de ser gracias a todos mi gente latina a todos mis atrasos la verdad es un orgullo un placer haber estado disfrutando aquí un año más compartiendo ser gran festival gracias a mi dinero en incoposible chicas roda donde salgo el latino gracias que no puedo pedir gracias un saludo chicas 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 chicas